Tompe ya en casa ya la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero barro y pampa Tu casa, tu vereda y el santón Y un perfume de lluvias y de alfalfa que me llena De nuevo el corazón Sur, paredo y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidrilla Esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querer por las noches De Tompe ya las calles y las lunas Suburbanas y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé San Juan y el vuelo antiguo Cielo perdido Tompe ya ya le llegan al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de la noche Nostalgia de las cosas que han pasado Nostalgia de las cosas que han pasado Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del tiempo que murió Sur Paredón y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras